¿Eso es una flecha de kriptonita? ¿Por qué tienes flechas de kriptonita? Por si alguna vez aparecía una versión tuya, malvada. ¡Saca el prisma de aquí! ¿Estás bien? ¡Estoy furiosa! Pues desquítate con eso. Se caerá. Llévame a la construcción. ¡Sálven a los trabajadores! ¡Sálven a los trabajadores! Ya no hay nadie. Y lo estabilicé. ¡Buen trabajo! Aún no hay que celebrar. Permitimos que los doppelgangers escaparan. ¿Escaparán con qué?